Oye, vale, hay algunos opositores que ya tienen listo ir a las elecciones regionales y eso para apoyar y oxigenar a Nicolás Maduro. Ustedes creen que pueden seguir engañando al pueblo y ahorita van a criticar que Richard Blanco está en el exilio y que más de 6 millones y medio de personas estamos en el exilio y no tenemos derecho a hablar. Nosotros honramos a los que están dando la lucha en Venezuela, a los ciudadanos comunes, pero a los opositores que le dan oxígeno a Nicolás Maduro no se los vamos a permitir. Nosotros lo que queremos es que Nicolás Maduro vaya preso por los delitos cometidos.